Ya lo vieron, simplemente la Dinastía Muñoz presente y va reforzada con mi señor padre, la bestia del ring que ya vieron a esos extranjeros que la lucha libre número uno es simplemente la mexicana les dimos cuenta de que simplemente la Dinastía Muñoz es la mejor aquí y en el territorio independiente en Estados Unidos, Japón y por supuesto aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Y ya lo vieron, y como dicen siempre aquí mis hijos son los que hablan y aquí lo único que demostramos son hechos y los hechos son que humillamos a quien sea ya sean extranjeros, japoneses, lo que sea, aquí estamos para apatearles el trasero Ya lo dijo mi padre, mi señor padre, porque cuando hable mi padre póngase de pie perros entiéndanlo bien, una y mil veces lo podemos decir, pero los hechos es lo que importa y esta tarde o noche, como sea, en la Arena México, esos extranjeros vieron que la familia Muñoz o los ingobernables arrasamos donde sea, lo he hecho en Reino of Honor, lo he hecho en The Crash lo he hecho donde sea, mi hermano místico sigue demostrando por qué sigue estando donde está y mi señor padre siempre llevando la batuta gracias a que siempre está chingándonos, a que entrenemos, a que nos disciplinemos esto simple y sencillamente es el esfuerzo de día con día estar en el gimnasio y apárense, porque empezando el año, la bestia del ring y el kamikaze de la lucha libre el príncipe de plata y oro místico, vamos a ir hasta su casa, el roache recuérdelo bien a toda la bola de perros que me observan a todos los luchadores, sean japoneses, mexicanos o lo que sea pase lo que pase, al final no pasa nada deja que lo digan ellos no pasa nada